Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Mi pasión por el Medellín comenzó obviamente con motivos familiares Mi papá y la gran mayoría de la familia a la que pertenezco son hinchas del Medellín Empezar a ir al estadio con mis primos, mi papá nos llevaba al estadio Ya empecé a ir solo durante bastante tiempo y fue eso, como más algo familiar Yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia de Bolivariana Estoy en octavo semestre y me incliné por el lado del periodismo Y exclusivamente por el lado del periodismo deportivo La de Mao no es, acá dice, de Mao por acá también Ya quedo con la de Mao y con la de Mao Escribo para varias páginas, todavía como un practicante sin cobrar ningún sueldo Solamente como por amor a hacerlo y para ir construyendo un nombre en Fútbol Red Escribo el blog del Medellín También tengo mi propia página en Facebook Que ya está muy cerca de llegar a los mil seguidores Donde publico contenidos de fútbol, de tenis, historias y eso le ha gustado como mucho a la gente Y también para un medio en Cali que se llama Rincón del Deporte Que es de estudiantes universitarios Para comenzar el museo fue totalmente involuntario Yo tenía mis camisas, que no eran muchas, tenía dos o tres, máximo cuatro Mi papá tenía algunas, fuimos juntando, fuimos juntando hasta que, no sé por qué dijimos Ve, por qué no las ponemos en el garaje Pusimos tres, cuatro Entonces ya empezamos, ya mi papá también entra un poquito la goma Él compraba, yo compraba No crea, hay mucha gente que regala camisas Ahí hay varias que son regaladas de amigos, familiares Ve, guarda esta aquí, ve, pon esta aquí Entonces ya empezamos a desempolvar cosas Hay todo tipo de objetos que uno tiene en la casa y no se da cuenta Relojes, manillas, vasitos y los empezamos a traer y lo mismo Mucha gente que regala, un familiar me regaló una bolsa llena de llaveros, vasos, calcomanías Y empezamos a recolectar todas estas cositas Y cuando menos pensamos, ya el garaje estaba lleno En objetos con valor histórico hay Está la camisa, hay camisas del 93, del 95, antes de que yo naciera Y hay camisas también un poco más representativas Está la del 2002 cuando fuimos campeones visitantes Que hace poquito la hice firmar por Mau Molina y David González Entonces como que sube el valor Hay un banderín que eran los que entregaban los jugadores Con dos estrellas, que eran los que entregaban los jugadores a los equipos rivales Entonces esos tienen mucho valor histórico Y ya valor de pronto sentimental Hay una camisa que siempre me pongo para las finales Hay camisas como la del Centenario que es edición limitada El museo o la colección es el garaje de la casa Entonces muchas veces uno baja a lavar el carro Y se entra la gente, a veces entran sin permiso y miran Pero normalmente yo no tengo ningún problema Cuando se acercan los invito a que pasen, a que la miren Hay gente que se ha tomado fotos Que han pedido comprar camisas, que han pedido vender Que cuentan historias Entonces yo creo que si uno quisiera hasta escribir un libro Podría sacar porque llega gente Te cuenta que tuvo esa camisa Que esa camisa también la tenía porque se la regalaron Entonces está abierto en ese sentido Cualquier persona puede venir El gran sueño que yo creo que la mayoría de hinchas podemos tener Y que yo tengo para tener en el museo Sería una camiseta de campeón de Libertadores O de campeón de Copa Sudamericana Como trascender, ir más allá Y esa seguramente estaría en la mitad del museo Porque sería como el sueño de los hinchas de Medellín De no seguir siendo tan locales Sino salir un poco más Y conquistar títulos en otras partes Ya ganamos, perdimos Igual nos divertimos